Y acá tenemos los datos de las diferentes áreas que manejamos desde el registro civil. Un año muy positivo, un año donde se inscribieron niños y en el caso mucha gente, donde se acercaron todos los ciudadanos a los diferentes municercas. Por ejemplo, en el año 2019 tuvimos 1.713 nacimientos, en los cuales 763 varones y 950 nenas. O sea, mayoritariamente las nenas. Cabe destacar que estos nacimientos fueron inscritos en el Hospital Regional Paster, una de las oficinas que tenemos ahí, en el Centro Cívico, aquí en la Municipalidad, en el Municerca 6 y en el Municerca 4. Son los lugares donde se concentran las oficinas de nacimiento. Los nombres más utilizados en nenas son Ema, Francesca, Isabela y Catalina. Y en los varones, Benicio, Pedro, Lorenzo y Octavio. Tenemos unos nombres que eligieron sus papás, Rutila, Eitan, Tivo, Inti, Lupe, Lua, Romano, Oní, Tonali, Ludovico. Son los nombres, como decir, más modernos que aquellos papás que eligieron para que lleven sus hijos. Hay muchas restricciones a la hora de poner nombres. Después de que se aprobó el nuevo código, esto se flexibilizó más, ¿verdad? Se flexibilizó totalmente, sí, sí. Los papás eligieron los nombres y nosotros tomamos el nombre que quieren ponerle su hija. ¿Y hay algún nombre que no se acepte por alguna razón? No, no, por el momento no. No tenemos, no pasa nada. Algunos se repiten, por ejemplo, Francesca, Isabela, Benicio, Lorenzo. Son nombres como más utilizados, ¿no? Son nombres como más.